Y también les proponemos ahora escuchar las palabras del Ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, que no ha podido formar parte de este viaje, pero nos transmitía los conceptos y el objetivo de concretar este importante acontecimiento que no cabe una duda, que servirá de guía y servirá para concretar importantes proyectos. Santa Fe es una tierra de pymes lácteas por excelencia. Y una gran historia de pymes queseras, empresas familiares, chicas y medianas, desparramadas en gran parte en poblaciones de menores de 5.000 a 6.000 habitantes, con quesos de mucha calidad. Tenemos unas 40, 45 pymes que producen queso de calidad que es su fortaleza. De repente no tienen la estructura y la escala para competir en cantidad con las grandes usinas, pero tienen la fortaleza en la calidad. En ese marco estamos desarrollando esta misión a Italia para que puedan conocer la Meca que será en el mundo, que es Italia y la región del Parma y demás. Para que puedan seguir, a partir de ese intercambio de conocimiento con empresas y con el mundo del queso italiano, puedan seguir trabajando y perfeccionando la calidad que es su mejor capital. También a la vuelta de este viaje, el objetivo es integrarnos, porque también es cierto que estas 40, 45 pymes lácteas tienen que dar un salto en términos de organización. Y pensemos de repente en un clúster, pensemos en una consignataria o comercializadora en conjunto de exportación, pensemos en un consorcio de exportación, porque son pymes que están ya en condiciones de, por calidad y algunas ya de producción industrial, de empezar a hacer sus primeras exportaciones, por lo menos al mercado latinoamericano. Y bueno, la idea nuestra es empezar a trabajar no con una pyme, sino en forma integrada con todas.